Música La, 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 la Que tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial, que tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. ¡Es peinada! ¡Es peinada! ¡Es peinada! ¡Es peinada! ¡Es peinada! ¡Es peinada! Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría, tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Viva la vida, viva la vida, viva el amor Viva la vida y la mujer que en este mundo son lo mejor Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar Yo te espero a la salida y cuando llegue tu mamá Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia Yo no quiero media novia, no verte la quiero yo Bienvenido, bienvenido amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esa sensación La gente en la calle parece más buena Todo diferente gracias al amor La felicidad me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar a mi corazón La felicidad me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar gracias al amor Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones Pero, en la calle parece más clinician En 1915 Te Celebré En 5095 En 2019 En 2010